The Cream Volumen 3 Se levanta DJ Frank, eso, eso sí Dírales a mi amigo que el imperio contra ataca Tira a matar, tira a matar, tira a matar Es que venimos más fire Memo, he's in the half beauty Es mi arma mortal Es sonichilla number one The Cream, 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 The Cream Esta es la parte número 3 Ahora mueve tu cuerpo de manera sensual Nunca le te mas a la envidia Ahora mueve tu cuerpo de manera sensual De imperio a imperio Baila quessel, baila quessel Aới aire botelles con maniki עם Rinjen, rinjen, es todo el mundo Rinjen Aới aire botelle con maniki 쓸 Rinjen, rinjen, es todo el mundo Rinjen Aới aire botelle con maniki yang Brinquen, brinquen y todo el mundo rinca. A la gatillo, a la gatillo, se levanta. Se levanta. Michael E. Manuel como la valami. Michael E. Manuel como la valami. Michael E. Manuel como la valami. De imperio a imperio, ahí está el misterio. Escucha esto. Quédate, 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 quédate los platos y sabe que lo hay legal, criminal, criminal, criminal. Lleva mi mon, rey pirin de blog, no pueden combatir, rey pirin de blog, no pueden combatir, rey pirin de blog, no pueden, no pueden, no pueden, rey pirin de blog. Criminal, no le cansa la GUR, 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 criminal. El imperio contra ataca, rey pirin de blog, no me topeca, se expande y al como suena el naca naca, taca taca taca. Ese rey pirin pero con la libreta para que mi letra casi de profeta se quede en tu mente y ahí prevalezca. mi letra debe expresarle mental, este rey pirín pero con la libreza para que mi letra casi de profeta se quede en tu mente y ahí prevalezca, esta mi letra debe expresarle mental, como voz mali y el tocayo con la voz, así rey pirín controla su público, no con lágrimas ni tampoco temor, si con fuerte ritmo igual, ya tu tiempo se acabó, flojón a ti te mato, de vuelta a mi trabajo, aceptarme mi tono, emisiones que brille mi corona que es de oro, fácil de romper como un vidrio, fácil de machitar como un lirio, hablo de mi familia y mi presión, en el pirín lo mostrando nueva condición, lo que yo tiro es pa' junio el en el imperio, dice, este rey pirín pero con la libreza para que mi letra casi de profeta se quede en tu mente y ahí prevalezca, chamaquito, esto es préstale mental, soy de magnita, flojón de warrior, furia, serial, descalca mi alma, nunca le dé más a la envidia, me viene con camuflazo, máscara de amistad, enemistad, no te doy más, ya nadie bien ruega, vienen con pintura de plata para aparentar, vienen envolverte por subir a la tachata, nunca te duermas pa' estar floja, huel, este rey pirín pero con la libreza para que mi letra casi de profeta se quede en tu mente y prevalezca, si a mi letra debes préstale mental, soy de man, este rey pirín pero con la libreza para que mi letra casi de profeta se quede en tu mente y ahí prevalezca, a esto debes préstale mental, y hasta por mi doy le doy señor, una cálculo la llevo adentro, el enemigo tiene un disfraz, pero no puede combatir contra blon, un saludo le mando aquí en el imperio, el contra raga otra vez con el blon, un saludo a todo presidio, huel, este rey pirín pero con la libreza para que mi letra casi de profeta se quede en tu mente y ahí prevalezca, si a mi letra debes préstale mental, mi sep es de rey pirín pero con la libreza para que mi letra casi de profeta se quede en tu mente y ahí prevalezca, si a maquitos a esto préstale mental, huel, tira a matar, tira a matar, tira a matar, tira a matar, el pirín blon es que te viene a conquistar, este año es que es de rey pirín de blon, espérame que viene blon para bradar, ella se fue, ella se fue, ella se fue, ella se fue, y yo con ioba, con ioba y con ioba, a todo el mundo yo se que puedo dominar, el rey pirín, el rey pirín, el rey pirín, el que te tira para ti, para las girlies, por eso tu ves que yo siempre vivo bien, ella se fue, ella se fue, ella se fue, ella se fue, y volverá, y volverá, y volverá, saludo del escuadrón a OG Blas, este rey pirín pero con la libreza para que mi letra casi de profeta se quede en tu mente y prevalezca, esta mi letra debe préstale mental, mi sep, este rey pirín pero con la libreza para que mi mi letra casi de profeta, rey pirín es prudental, sabe que te tiro para que choque tu mental a lo huele... Pansy man y uniman también Veo figurame y veo la forma de no eres tus sentimientos sin poderte amar Veo figurame y veo la forma de no eres tus sentimientos sin poderte amar Primero que nada yo quiero avanzar Esa fragancia que tienes me excita mas y mas mas Imagino cuando duermes eres inquieta Pregúntale a la cama si me de ahí estaré posiciones y mas podemos practicar Si la cama es de agua te gustara Si mas la forma de tu cuerpo es espectacular Y el brillo de tu piel nadie lo puede comparar Es mi forma de decir a las mujeres bellas Si no quieres bailar baila que es el vaginal Ahora mueve tu cuerpo de manera sensual Yo se que en tu mente el papa lo va a pasar Veo figurame y veo la forma de no eres tus sentimientos sin poderte amar Veo figurame y veo la forma de no eres tus sentimientos sin poderte amar Suave 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 suavemente yo a de penetrar En mente el cuerpo de toda muchacha con ritmo ritmo el cual yo de calentar Excitar así que bailar Hombre hombre H con quien cantar Hombre hombre P siempre animar On en on en on haremos el pectón No quiero temor lo que quiero es acción Esto es para ti un beso una flor Y no olvides quienes son los sexomaniacos Veo figurame y veo la forma de no eres tus sentimientos sin poderte amar Veo figurame y veo la forma de no eres tus sentimientos sin poderte amar Suave lento junto a mi así podemos ya Así que nunca llegue el virus a nunca tu invitar por si acaso descansar Si yo puedo continuar con figuras y formas sin poderte amar sin eres sentimiento Si ese es el pacinal el nacri moviendo un poco de suturas Ayy Ayy Cám, cám, cám Veo figurame y veo la forma de no eres tus sentimientos sin poderte amar Veo figurame y veo la forma de no eres tus sentimientos sin poderte amar Esta es la parte numero tres Esta es la parte numero tres Óyelo otra vez De imperio a imperio Óyelo otra vez De imperio a imperio Óyelo otra vez De imperio a imperio Óyelo otra vez Ahí esta el misterio No hay liga, no hay liga, esta es la parte número tres. Oye, lo para ver, DJ Frank. De imperio, imperio. Bueno, ahí está el misterio. Eso es. Esto es lo nacional. Muchos le tiran a un jibla y siempre vienen por vela. Para el enemigo no hay piedad. Si cuando cantan los jibla, si saben que no hay liga. Para el enemigo no hay piedad. Mi baile, le tiran a un jibla y siempre vienen por vela. Para el enemigo no hay piedad. Si cuando cantan los jibla, si saben que no hay liga. Para el enemigo no hay piedad. Y pa'lante, voy pa'lante, pa'bras, no se avanza. Dicen que la envidia, eso le incomoda. Pues dile que yo dije que se jodan. Cuando un jibla empezó a cantar, tenía una meta. Era hacer que el malante brinque y el ayer se mueva. Miren los jibla, el dandy, el black man gira. Yo no tengo miedo, lo deje en una gaveta. Dile al enemigo que el imperio contra taca y que él siempre se atrasa. Mi baile, le tiran a un jibla y siempre vienen por vela. Para el enemigo no hay piedad. Si cuando cantan los jibla, si saben que no hay liga. Para el enemigo no hay piedad. Mi baile, le tiran a un jibla y siempre vienen por vela. Para el enemigo no hay piedad. Oye, el dandy, el dandy, el dandy, el dandy. Lo que me quiera tirar, lo puede intentar. Pero el ojibla que ahora viene a matar. Si quieren, es real. Yo ahora estoy con el imperio y nadie me puede parar. Si quieren, es real. DJ Frank está en los platos y nadie me puede parar. Con mi fusil. No ves que voy a tirar la cantena. DJ Frank a ti también te mata. Fusil. Y le tiran a un jibla y siempre vienen por vela. Para el enemigo no hay piedad. El impario contrata que ahí saben que no hay liga. Para el enemigo no hay piedad. Que le tiran a un jibla y siempre vienen por vela. Para el enemigo no hay piedad. Cuando cantan los jibla saben que no hay liga. Para el enemigo no hay piedad. Y pa'lante. Voy pa'lante. Cuando no se avanza. Dicen que la envidia eso le incomoda. Pues dile de mi parte que se jodan. Cuando el ojibla empezó a cantarle a una beza. He de hacer que el balan se brinque y de que él se mueva. Mire el ojibla, el dandy, el black manquila. Yo no tengo miedo, lo dejé en una gaveta. Dile al enemigo que el imperio contraataca. Y él siempre se atrasa. Mire el ojibla hacen. Mire el dandy, mire el baja panty. Mire el ojibla que él le cantaba a la gelie. Con todo el pila y esta cauda que me diga mami. Sabiendo que en liga no hay miga. Mire el ojibla y siempre bailen por tela. Pa'l enemigo no hay piedad. Si cuando canté el ojibla sim saben que no hay liga. Pa'l enemigo no hay piedad. Le tiramos el ojibla y siempre bailen por tela. Pa'l enemigo no hay piedad. Si cuando canté el ojibla sim saben que no hay liga. Hola, ni la tecla. ¡Qué dicho! ¡Qué dicho! Dices, 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 Quiero bailar Dices, 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 Quiero bailar Yiex, 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 yiex. Esto es Riki Yamagide presentando un saludo a mí, DJ Frank. DJ Aquila Oji Black. Riki Damense, en una música nueva, dice, Unos tripean, hasta nebulean, otros te melan. Ven, no, mira esos hombres más ojo. Unos te melan, algunos tripean, hasta nebulean. Pero mira eso siempre pasa Dice mi lengua es muestra A todos penetra Pero como siempre me mantengo en mi meta No tengo problema conmigo solo te metas Cuando yo canto mi silo es grave Porque yo este año me voy a demostrar Es el Icky Yama pero el champion Soy el original que le gusta cantar Con él las llanes como siempre danzó Ulos hablan y comentan Pero sabe con quien se meten Es el Icky Yama un chico que tiene el estilo Para matar yo me llamo a ver Unos que velan Hasta ellos comentan Algunos que vean Pero mira eso siempre pasa Unos que velan Algunos que vean Algunos que vean Hay que nebulean Pero mira eso siempre pasa No me importa tu comentario Es el Icky Yama otra vez que salió Escuchose que yo estaba pagado Vengo un poco vidao El bolsillo vidao Las chicas quieren saber lo que hago Yo si complasco Es mi Icky Yama con la música que mata Te metes conmigo Te metes conmigo Te lo es enemigo No te metes conmigo Tú te lo es enemigo No te metes conmigo No te metes conmigo No te metes conmigo Unos que velan Hasta nebulean Pero mira eso siempre pasa Que yo no me importa Hasta ellos triplean, hasta nebulean, pero no miran, eso siempre vas a bajar. Y Git, Git. Volumen 3, no suena. Conseguí la forma en la que. 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 que alivie el stress. Conseguí la fórmula que alivie el stress. Feminas se acercan y preguntan cuál es. Pon de tu mente un minuto a correr, quitando yo dress cuerpo a cuerpo bien con piel. Pasa por tu mente, niño, qué problema mental. Y si tú lo intentas, decepción no tendrás. Me seguirá pidiendo muchas noches más y desesperada. Si te encuentras depressed, si tienes dolores, tengo la fórmula para el stress. Pues si sabes del sex, como veo que ya ves, es my girl otra vez, oh Manuel. Human. Si tienes depressed, si tienes dolores, tengo la fórmula para el stress. Pues si sabes del sex, como veo que ya ves, es my girl otra vez, oh Manuel. Humana. Todo el mundo dice tu nombre. Cena por tu belleza y por tu percanela. Eso no importa, tú eres la fiesta. La muevo a tu cuenta y nadie me contesta. La muevo dice, soy yo el papalopa. Le paso por encima y le doy candela a toda la dama, que quieras de mi flama. Michael y Manuel otra vez, hey. Si te encuentras depressed, si tienes dolores, tengo la fórmula para el stress. Pues si sabes del sex, como veo que ya ves, es my girl otra vez, oh Manuel. Human. Si te encuentras depressed, si tienes dolores, tengo la fórmula para el stress. Pero si sabes del sex, como veo que ya ves, es my girl otra vez, oh Manuel. No me anicias, I got music, que tú eres chica fina. Te doy un diez más por tu movida. Arriba más con un blunt, vámonos todos a bailar. Si eres chica fina, que tú te quillas tanto cuidado si te guayas. Que te cuidas tanto cuidado ahí, te guayas, te guayas. Si lo haces every day, yo un poco pa'n press away. Y te quito, eso te tengo el credential. Si te bajo, el stress me empiezas a bifear. Y la llamo, y me dice que me va a buscar y a respetar. Te vas a lamentar. Carito, eso te tengo el credential. Si te bajo, el stress me empiezas a bifear. Y la llamo, y me dice que me va a buscar y a respetar. Te vas a lamentar. Si te toco, nena, te sales por el techo. No sé por qué mientes que tú tienes un macho. A mí no me importa que tú hables con tu macho. Yo lo que quiero es comerte el coso. Y alivia el stress. Busco una yard que era muchas noches. Soy el sujeto, contiene tus partes. Arte de tu cuerpo, figura femina, tienes DVD. Otra vez, cada vez que eres infiel. Quena, no me diga que no baje el stress. Noel, vas pa' la bodega, pa' una beer. Para poner toda tu mente bien clear. Noel, caso nunca tú le haces. Te alivia, 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 alivia. Y si me alivia stress. Busco una yard que era muchas noches. Soy el sujeto, contiene tus partes. Arte de tu cuerpo, figura femina, tienes DVD. En igual que te encuentras depressed. Si tienes dolores, tengo la fórmula para el stress. Y si sabes del sex, cómo veo que ya ves. Es Michael, otra vez con Manuel. Humana. Si tienes depressed, si tienes dolores. Tengo la fórmula para el stress. Pero si sabes del sex, cómo veo que ya ves. Es Michael, otra vez con Manuel. Humana. Uri, Uri, Afti, Afti, música, well then. Oye lo que canto, para ver si me atienden. Esta nueva rima, para ver si me entienden. Que canta esa queen de Da Creamy. Le canto a la yale para que ya empiece con el moving. Cuidado con manes que te quieren hoy shooting. Pero es maldita y se va con el cornuel. Para ponerla a mover. Le canto a la niña que se quiere intratenere. Le canto a la niña que empieza a quedando ver. Le canto a la niña, a la woman, a la yale, a la dama. A la mujer, a la yale, a la yale. La que ya me cumplen, a la yale. Le canto a la niña que se quiere intratenere. La que ya me crea intratenere. Le canto a la niña, a la dama. A la mujer, a la niña. A esa mujer. La que ya me crea intratenere. La que ya me crea intratenere. Los faraones de la vieja escuela, Memo and Vera and the Queen, capítulo 3, versículo memo, and me, and my man, act to see, shake it, get out of the sun, get out of the corner, Ramo metiéndole bien, rufo y azul hiriga, y problemas con el apesario, body me tra, pero con la nena no hay por quien el pueda, like this se me asombra cuando estige, oculta la misteriosa letra que viene from Venezuela, la rima original no se compara con la pena, recalción de verdad eres todo ignorante, no voy a dar salata como la hace contra y cante, distibol para viñola amparante, incluyendo los que critican y los forzantes, ellos no ven como la ira del palero espante, para así causarle pánico cuando yo yo cante, yo soy yo un verdugo, tampoco un sanguinario, memo, y sin dejar te muestra lo que daos y con violencia memo asesora a la audiencia perpetua, es para el individuo como lo asemeja, los requisitos que causó que la ya le se mueva, ni como un fudumac hace que ella te atienda, sin embargo le metemos si ella grita, y es que todavía no me quito la camisa, alto riesgo de que cometen contra mía, recalcate que en este caso tú estás chata en la silla, está molesto porque vamos a la reconquista, ok, ok, dice y ahora regresa un chaleco maguena, los ramos metiéndole pie en rubo y a su lírica, sin problema con el adversario vale metrá, memo con la nena no hay con quien el pueda no hay incompetente, son los que murmuran que somos criminalistas, white baby de son y razón que la afirma, personas que muestran al igual tienen envidia, memo ambas le muestran su maestría, sabiduría, tú lo sabías, como ametrallar la voz de los guardias la que puedes escutar, luego provocar el placer en las casas, brindote la voz de Chery que fue intrigada por el maíz y tierno, ruso y tirana, para así que el público oyente escúchala, escúchala, como en menos habrá falla, recordando tú no vas a estar en mi casa, enemigo donde estaré, que no te sopa cuando los ramos te dejan ver, será que algún otro toro sabiendo que no mueve, nunca lo que, no se craguen y me sentía como el show, enemigo donde estaré, que no te sopa cuando los ramos se dejan ver, será que algunos sabrán sabiendo que no mueven, con los que vas a caer y le meten ya, escucha, mandale, intentamos un poco de nuestra medicina, para los que nací, también para todos los corillos que nos apoyan de corja, son de la voz esta rima, saludo a mi, es que su pureza los animó, pero eso es todo, mi mamá leyendo a Andy, yo me senté, ya voy a regresar, dale con maquina, los ramos metenlo le bien, yo voy a su lírica, que el problema con el avesario, vale me tra, con las negras no hay que un hervuelta mita batter no ba ya, mi mamá le pongo pa ya, romp 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 pa ya pa ya, romp pa ya, romp pa ya, romp pa ya. Hey, es solitito aquí Y si tú amas el dinero Sabes que tú morirás por él Quieren crecer, dan dinero y dan visión Quieren sobresalirte, quieren ser el mejor Te crees que como un alma tú tienes el control Se levanta, no pudo dormir muy bien Hey, maldiciendo, porque más troto inocente Hey, ya Dios pide, que lo saque de este infierno Ojo, hey, que le pide, por el camino correcto Andan en la calle, dicen ser maleantes Eso le temen a la muerte Andan en la calle, dicen ser maleantes Eso le temen a la muerte Y es sencillo, a la secadilla para el seteño al corillo Sin saber lo que estaban pensando tus enemigos Sabes que en la tierra no te quieren ni vivo, ni vivo Y tú, ay, maldiciendo, si estás matando A la gatillo, a la gatillo, a la gatillo Para ver la sangre, corre, para ver la sangre, corre A la gatillo, a la gatillo, para ver la sangre, corre Así que dale, dale como me enseñó mi fucking padre Acá nueve punto cuarenta ley de la calle Cuando doy martillo quiero ver correr la sangre Ay, corre la sangre Quématele, químatele, químatele Químatele, químatele Químatele, químatele Los tiempos socios han cambiado Reina la muerte, el reino es bien aventurado No tiene suerte, el fin del mundo se completa Y hasta por verse, mi prójimo sigue cayendo Luzo en la mente, la sangre en las calles corriendo Es evidente, masagre, frase de segundo Ya no es rotundo, no sé qué pasa con mi gente Con este mundo, es el que lucha por su orgullo Y muere en vano, y el que mata por lo suyo Hace un hermano, y son las leyes de la vida Reglas de calle, mi gente sigue prohibida Tierra de nadie, tierra de nadie A ti le llaman, pero a ti te llevo tu dinero Con la pala se lo pagan, pues Eres mi tierra, que es Puerto Rico Que son las de María, según las de gatillero Ay, que te muera, pero a ti te viento Deja que salgan a la calle y le maten a su hijo Con una encendida, acribillado Al estilo de mi gente, que se ha criado en Mario Que babilloso, y que salate Que veremos lo que hay que cuando tire pa' delante Corre y corre, se escuchan los disparos Con cara de asombro, imaginando al mar Lo que comentaba, ya se guillaba Que donde era que él iba, solo lo acompañaba Y ahora lo vea, y te sorprende Tu cuerpo está enchargando, si lleno de boquete Así es mi tierra, tierra de nadie Hasta el mejor no es el más malo Seguirá de manate No queremos más de mi tierra, que todo manate Y agule su arma No queremos más de mi tierra Quieren de por siempre la paz y la karma No queremos más de mi tierra Que todo manate y agule su arma No queremos más de mi tierra Quieren de por siempre la paz y la karma Gente sufriendo, familia están llorando Y tú, mariante, el gatillo está salando Gente sufriendo, familia están llorando Y tú, mariante, el gatillo está salando Estoy lindito aquí The Green Hey, verdadero imperio Los demás imitadores La tierra está en tinieblas Entonces todo león sale de su caverna Toda serpiente pica La tierra se calla Y la maldición del sarcófago campea por su respeto Destruyendo todo imperio de cartón DJ Frank Viene desde la cola y plantar mi nueva moda DJ Frank DJ Frank Criminal Ay, por mi mano a él Michael Imanueel Esa es la parte número uno Vamos a comenzar la fiesta Brinquen, brinquen, todo el mundo brinquen Brinquen, brinquen, todo el mundo brinquen Igual ¡Suscríbete al canal! 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 Asi que ya le ponte a meneal Tu eres Layard , tu eres Layard Pero para็ danzales Es el remix el que le canta Tu eres Layard , tu eres Layard Pero para bailar Asi es que te eh imperio contrataca Tu eres Layard , tu eres Layard Pero para earns danzales Es el remix el que le canta De Cris , volumen se pidieron retornar las voces Sube el volumen que venimos encendido De Cris , volumen se pidieron retornar las voces Sube el volumen que el imperio contrataca Yo te lo al possibilities pero que tu no sabia From Dr . Rayman significa Ha is a la cima Arrimártelo al día que mis voces ya salían Se pide ser terror la pura que ella poseía Siente un sonido, se mezcla conmigo Supongo que original es el mover tu cuerpo Este imperio contraataca como bomba de tiempo Te digo 97, vengo bien violento Si quieres sentir mi voz es como gira el cielo Con cuidado no te vayas en un viaje de reno Cuando inhalo de ese humo me pongo violento No me saco de mi mente a hacer mover tu cuerpo Tú eres la yard, tú eres la yard Pero para bailar así que ya le ponte a meñar Tú eres la yard, tú eres la yard, pero para danzar Este Ray-Man hay que le canta Tú eres la yard, tú eres la yard, pero para bailar Así que este imperio contraataca Tú eres la yard, tú eres la yard, pero para danzar Este Ray-Man hay que le canta Decrimo Lumen 3 ya está sonando Simbolos de Ganser, zona de Maliantil Decrimo Lumen 3 ya está sonando Simbolos de Ganser, zona de Maliantil Decrimo Lumen te pidieron retonar las voces Sube el volumen que venimos encendido Decrimo Lumen te pidieron retonar las voces Tuve el volumen que el Imperio contraataca Esto es T. That's right, bienvenido Hey, Un hombre que me quiere a mi dieta Pero que no tiene el estilo para poderme a mi gana Icdí paro mi cañón con el tiro Te voy a matarle que es crema lo que tengo con esto Te voy a enseñar, sí Hay un hombre que me quiere a mi dieta Pero que no tiene el estilo para poderme a mi gana Icdí paro mi cañón con el tiro Te voy a matarle que es crema lo que tengo con esto Te voy a enseñar, sí Mátate que mollo las patas Te quito yo la gata, me junto que te vas a no soy yo al garete, yo soy de clase alta Cuidado no te equivoques, no dejo que me toques, yo soy puertorriqueño Con portes italianos, me dicen garbacino y Jackie Luziano, fuerte Hay un hombre que me quiere a mi dieta pero que no tiene el estilo para poderme a mi ganar Si disparo mi cañón con el tiro te voy a matar, le crema lo que tengo con esto, te voy a enseñar Hay un hombre que me quiere a mi dieta pero que no tiene el estilo para poderme a mi ganar Si disparo mi cañón con el tiro te voy a matar, le crema lo que tengo con esto, te voy a enseñar Con tigri pa' un bici y después abre vaso, de screen volumen 3 a la competencia no hago caso Todo lo que no sirve yo lo paso por dedaz, en el bipedio contraataca y te pase mil pedaz Yeah, big up, big up su Héctor C and DJ Frank, The Queen, fase número 3, la familia Mil doble clax 7, tu rostro mutará y tu cuerpo ya será inerte Una transmutación de eventos te transporta a un lugar en tiempo Donde no hay perfecto límite existente, ya sientes que tu brain se funde en una alquimia existencial Familia dando origen a una nueva raza musical, potencial lirical Seduciendo tu cerebro lento, sobrenatural y tu código genético alterando con un toque de mística Subliminal en nuestra letra abstracta, psicópatas con madness que en tu ser te torturan, rozándote locura La jungla de falacias, la competencia es mi estímulo y en el primer capítulo demostra que no hay obstáculo Alimentando espíritu con un lenguaje metafórico, dejando histérico el cerebelo de todo público Bestias liricales haciendo historia, histórica el de mentes causando euforia y daño cerebral Padecimiento que percurba todo el material mental, a causa de mi potente artillería seretal Tu melón se funde, y mientras la rotación del planeta continúa, como de costumbre Más fama y fortuna, el personaje más ilustre Mane in the runaway, can't chase me for what I do every day But I'm the guy that don't give a fuck on what they think About me and my motherfucking bangin' way I'm living life with all out of wheel on the Glax in the Z-Racking mics With familia, so nigga what nigga, I came to separate the stupid shit from the realness If you don't have the attitude, we'll niggate it in your business So step aside, step aside nigga, caco liso, ya que me ha finim soldado, de la familia You gotta have control in this shit ton, por si quieres competencia que me get ton Filtración alcohólica, diabólica, como Taz María Soy el diablo en este régimen, haciendo hasta la cúspide, Mr. Smurf 6D Disse never go astray, fractura la clavícula Huesos se trituran con presión de mi mandíbula Que de son class de boy pit bull People feel fan they nice and cool Don't chase me in Oranica, I cast a tool El demonio azul Tejú milANDRA Tejú mil nayasi manju grou a calliQ- wink Agro a calliQ- Houaría Smurf 5 ghési Smurf 6 daar Seep ningún egyafólic En tre�이i En tre�이i Smoch 8 Seep ningún ligandeline Tejú milًán Tu tejú milén En tre�이i Smurf 4 Et tre Herrn Seep ningún En tre�이i En trefoot En trecut En Smurfs not joking, desmembrando cuerpos putrefactos, y artefacto es el látigo, tóxico asfixiante ahora es el que te fatico, con black from the mansion este si lo erratco, emperador soberano Mr. Smurfs el santo, en este imperio marcial we're in to win, propagando new staff for the motherfucking dream. pa que despues me diga usted y tenga improvisado mi hermanito sabe lo escrito de la familia, representado de coco liso, in the roboclap 7, a cojalec mafia manchon crew, la familia fue en el dos jugadores, fui probando su resistencia buen clienta, zona de desastre cuerpo siente turbulencia, mi barreza buscando quien te salva de esta, Tyson afectando tu instinto de sobrevivencia, musical seduction tuya y en drums, de grim y la familia consagrando el imperio, congelando tu estilo like Mr. Smurfs, presiente el frío, ninja body motherfucker freak MC. ingenuo, diste ríe a mi imperio, me quedaste encerrado en el misterio, de quien tercera fase solicita los servicios de la familia, hay desbalances ecológicos, creando amnesia, con el extracto de mi veneno, fíjame por anestesia, la mente de todo necio, con el estilo clandestino y no reciclable, corillo con quien ando es vio desganable, y cuando saco mi sable, en fracción de segundos, a que mate bienvenidos a mi mundo, desde el incafagua. Gah! 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 Mancha con guacoalek mafia warrior We can test al pastwinder Chimiquiti mafa Mancha con guacoalek mafia We're not jokin token Paseo man Watch how we run this in ya man Yo Oscar Puff, Mecoliso, Tufo, Tyson We out Go 1 2 1 2 Mr. Castelan cantando de la life Y la fantasía que significa mitología DJ Frank, Hector C Cosa Nostra One more time Dedicate to all people You know what I'm saying? The Cream Vol. 3 Come with me La Cosa Nostra esta aqui Castelan representing the cream Ja 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 Come with me La Cosa Nostra esta aqui Castelan representing the cream Ja 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 Castigo severo campanas de guerra Legiones que por envidia se enredan En la trampa del egoismo Hipocresía y vanagloria Situaciones inexistentes en el imperio Que con mucho misterio Invaden tus cinco sentidos Dejando demostrado With DJ Frank La mente musical Hector C. Maipal La mente principal Que cartelano Respect ha ganado Y todo contrincante Debe tener cuidado Quality Personality En este century Trayendo a colación La mitología en acción Para que comprendas mi flow soul La saga continúa The cream The cream Se postula Con mi lenguaje fastuoso Es muy costoso Y también talentoso Describiendo mi sabiduría Como los príncipes en aquellos días Perversiones musicales Atributos que denotan De mis cuerdas vocales Acciones irreales Son las de aquellos individuos Que dicen ser originales Para que contrasaquen Si pueden La maldición del sarcófago Derramar a su gurie Lo que ustedes declaran Es algo grandioso Historias fabulosas De aquellos dioses Pon conmigo La cosa nuestra está aquí Trust it I'm representing the cream Ha 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 Poncio mí La cosa nuestra está aquí Trust It I'm representing the cream Ja ha 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 Este es Jan Uri Representando El Imperio El Imperio contra-Ataca Junto a la Leyenda He vivido amarguras, momentos de dolor Y como todo ser humano he cometido mis errores Por lo cual es de lo mismo yo he sabido levantarme Y nunca por el mal yo he dejado derrotarme Pero todo en esta vida hoy en día es competencia Bailo como Chayanne y canto como Julio Iglesia Como decirte que nada puede igualarme Yo tengo maestría comprobado de la calle aceptable A todo público que yo le canto Sea rico sea pobre todo el mundo va escuchando Analizando lo que yo digo diariamente Mi estilo no se cae y se mantiene sobresaliente Yo solo creo en Dios y en toda su gran fortaleza El único que puede sacarme de las tinieblas He vivido amarguras, momentos de dolor Y como todo ser humano he cometido mis errores He vivido amarguras, momentos de dolor Y como todo ser humano he cometido mis errores Le canto esto porque duele, si no no lo cantara He vivido amargura con la persona que más amaba Que confiaba, que le lloraba Que le decía al oído que nunca a mi me dejara Pero así es la vida que vives al momento Toda esa alegría ideada es el cuento Y si te cuento que mala ha sido mi suerte Cuando estuve en camilla al borde de la muerte Que mal estaba ella preguntaba Después de tantas veces que en la muerte a mi me deseaba Pero que esperaba, no es cosa rara Fueron tres años y medio que conmigo ella estaba He vivido amarguras, momentos de dolor Y como todo ser humano he cometido mis errores He vivido amarguras, momentos de dolor Y como todo ser humano he cometido mis errores He pasado por problemas, difícil de olvidarlo Y he estado en el infierno sin haberme muerto hermano Nada es ficticio, es verídico, el daño Son vivencias del profeta, atadura de los años pasados Que torturan el cerebro humano Y gente que te ignora y no te dan la mano Gusanos, aquellos que dicen ser mi hermano Gente interesada por lo que hago He vivido amarguras, momentos de dolor Y como todo ser humano he cometido mis errores Y a Yuri, representando el hombre del imperio de Crick 3 Ha!